Bienvenidos al canal un día más, hoy os traemos el antes y el después de algunos famosos. Si queréis ver la segunda parte de este vídeo no olvidéis darle a like al vídeo. Antes de empezar, suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cuando publiquemos un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy, recordad que si queréis ver la segunda parte del vídeo dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.